Música Acá tenemos muchísima gente, muchísimas criaturas, ya ves luego cómo están, y ansiosos esperando a las marmitas. Música Que nuestro proyecto ha sido vetado por el señor presidente de la república, ¿verdad? Música ¿Vamos a comer algo rico? ¿Sí? Sí Música Gracias por atendernos, 9 grados la temperatura, 18 con 34 minutos actualmente. Ya les vamos a contar los detalles de esta visita en el asentamiento 8 de diciembre de Ciudad del Este, y cuando decimos servicios básicos estamos hablando de servicios públicos. No tienen energía eléctrica legal, están colgados, quiere decir que tienen energía pero clandestina, lastimosamente. No tienen camino de todo tiempo, ustedes ya vieron, intransitable, hoy tuvimos lluvia, a pesar de eso estuvimos en ese sector. Servicios públicos básicos, están totalmente aislados en ese sentido. Y lo peor de todo es que no pueden acceder a una ley de expropiación para finalmente tener esa casa propia y poder acceder por ende a todos estos servicios, mejorar la calidad de vida de sus hijos, de los habitantes. Hoy hay carencias de todo tipo, de todo tipo, y con este frío están padeciendo el golpe durísimo de las enfermedades respiratorias. Un verdadero concierto de gente enferma con tos fuertísima, que tiene que ver con una franca etaria muy especial, criaturas de entre 5 a 10 años. Ya les vamos a contar los detalles en instantes nada más. A ver, queremos hablar también hoy del sueño de trabajar. Con esta cobertura pudimos acceder a la realidad, porque muchas veces hablamos de estadísticas en porcentajes. Tanto por ciento de la población entre 18 a 35 años está desempleada en nuestro país. Claro, son estadísticas, son números, que tal vez refleje hasta un cierto punto la realidad, pero para muestra vale un botón, porque tal vez los números, las estadísticas no sean tangibles. Hoy sí pudimos ver, pudimos dialogar, estar de frente con jóvenes, talentosos, profesionales, que no pueden acceder a un trabajo digno, que no pueden tener empleo en nuestro país. Muchísimos con carpetas en mano, con un vasto currículum, un currículum impecable, con carreras terciarias terminadas, con otras carreras que están allí a punto de concluir, personas que han terminado la secundaria, algo básico, fundamental, que también desean trabajar. O sea, conocimos de todo realmente durante esta feria de empleo que se llevó a cabo hoy en la ciudad de Mingahuasú. Indudablemente hay muchísimos desempleados en nuestro país. Alto Paraná no es la excepción. Muchos jóvenes están en busca incluso del primer empleo. Imagínense, ese primer empleo tan codiciado, anhelado por muchos jóvenes. En tanto, atiendan este dato. Gente que dio su testimonio y dijo, no, yo hace tres años que estoy en el desespero del desempleo y no puedo encontrar trabajo. No tengo antecedentes, tengo un currículum relativamente interesante, bueno, pero no puedo acceder a un trabajo digno. ¿Qué implica esto? Que exista un salario base, por encima incluso, o el salario mínimo legal, que exista un seguro social. Porque si vamos a ir a lo informal, hay mucha gente que acepta, pero ya en el desespero. Hay mucha gente que trabaja de manera informal, ganando muy por debajo incluso del salario mínimo legal vigente en nuestro país, que a propósito hace poquito tiempo nomás sufrió un leve, leve aumento. Vamos a los testimonios de estos jóvenes que están ansiosos por poder acceder a un trabajo. Esto ocurrió hoy durante la feria en la ciudad de Mingabazo. ¿Hace cuánto tiempo estás sin trabajo? Hace casi ya tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Ya buscaste por todos lados? Sí. ¿Y ahora en qué quieres trabajar? En costurera lo que... ¿Eso es lo que más? ¿Esa posibilidad tenés ahora acá? Sí. Eso es lo que voy a ver. ¿Cómo te enteraste de esto? En el Facebook. ¿En las redes? Sí. ¿Y importante cuál es la actividad? ¿Pueso es que ya podemos hacer, venimos a mí y vemos la oportunidad? Sí, muy importante. Porque ahí necesitamos todo el trabajo. ¿Tres años? ¿Es una madre que mantiene su casa? Sí. Soy madre soltera, digamos. ¿De cuántos hijos? Tres. ¿Tres hijos? Sí. ¿Y ya estos tres años que hiciste para salvar la situación? En mi casa. ¿Y que tú vais a ir? Sí. En mi casa yo trabajo como niñera y eso. Pero quiero algo más, no alcanza más de eso. Y la verdad que vengo buscando un trabajo y tratando de entrar en algún trabajo cualquiera. ¿Y el primer empleo? Mi primer empleo, así mismo. ¿Cuál es tu expectativa? ¿A qué apuntas vos como cobre? La verdad que pienso mucho en mi futuro y la verdad ahora mismo escasos son los recursos que tenemos y la verdad que yo en cualquier lado quiero entrar, sinceramente. ¿Con tal de trabajar? Con tal de trabajar y quiero ser, quiero sostenerme por mí mismo, quiero ser independiente. Y ya posteriormente vas a ver en qué te vas a ir capacitando. Sí, exactamente. Estamos gestionando la intermediación laboral a partir de la plataforma Empleo API. Esta plataforma es un orgullo nuestro porque es desarrollo propio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y está a disposición de todo el pueblo paraguayo, principalmente los buscadores de empleo y las empresas que ofrecen vacancias formales. Los buscadores de empleo acceden a la plataforma, tienen un espacio para cargar su currículum, ese currículum se puede actualizar, tiene la posibilidad de sacar una foto, descargan un PDF con un código QR, entonces vamos migrando hacia la parte del uso de la tecnología. Eso permite que nosotros al tener el currículum le demos seguimiento al buscador de empleo y podamos enviar a múltiples empresas ese currículum sin que el buscador de empleo tenga que hacer gastos en el tema de impresión de carpetas, que queremos que con el tiempo podamos reducir el uso de papel e intensificar el uso de la tecnología. Y atención a este tema, porque ocurrió esta mañana zona del microcentro de Ciudad del Este y es preocupante porque quedaron en carácter de aprendidos dos adolescentes que están sospechados de encabezar la distribución de crack, donde en el centro de Ciudad del Este. Los policías que realizaron este operativo de abordaje estaban supuestamente hace un buen tiempo investigando quiénes realmente están detrás o quiénes encabezan la distribución de drogas en el lugar porque hay muchísimos adictos, muchos jóvenes en situación de calle y adictos que van y acceden a estas drogas en ese lugar, en el paseo central cerca de la conocida la rotonda oasis de la capital departamental o sorpresa, menores incluso, que estarían como cabecillas de la distribución de drogas. ¿Qué tenían en su poder? 79 moñitos de crack que estaban ya para la venta, indudablemente. También tenían una cantidad importante de dinero en efectivo guaraníes de baja denominación. Vamos a escuchar atentamente porque dentro de este trabajo de abordaje también se sacó de circulación a personas con antecedentes y cuentas pendientes con la justicia. Dentro del marco de seguridad y fortalecimiento de acá del microcentro, como es habitual, hacemos los controles pertinentes y el registro de personas, donde procedimos a hacer inmediaciones acá del shopping Salema, donde le trajimos a siete personas, dos de ellos de sexo femenino y cinco masculinos. Estas dos personas de sexo femenino contenían consigo 79 moñitos de supuestos crack en realidad. ¿Es un punto de comercializar en el lugar? Y por lo que aparente es así. Estas menores son utilizadas. Tenemos información referente a eso por su propia madre para poder hacerlo. Por su condición de que es menor, a eso se prevalece. Diciendo que no van a ser verificadas o por lo menos está pensando que eso no iba a ser así. Y así mismo, seguramente esa es la idea de la madre o supuesta madre que está ahí. Estas dos menores ya fueron también traídos acá en la dirección hace cuestión de ocho días, cuando hicimos ese mismo procedimiento de verificación e identificación. Y cada tanto encontramos más menores, más personas que son o se adentran a esta situación de calle y que son dependientes de algún estufa de hacienda. Acá tenemos muchísimas gente, muchísimas criaturas. Ya ves luego cómo están. Y ansiosos esperando las marmitas. Que nuestro proyecto ha sido vetado por el señor presidente de la república, ¿verdad? ¿Vamos a comer algo rico? ¿Sí? Sí. 18.48, miren ustedes el tránsito sobre el Puente de la Amistad. Muchísima paciencia para circular hoy. El tránsito está pesado, así es que los que tengan la intención de utilizar el cruce de fronterizo, con mucha paciencia. Muy bien, vamos a hablar ahora de este accidente. Vean ustedes, una mujer que estaba al mando de una motocicleta, evitó chocar contra un animal, un perro en este caso, que circulaba también por la avenida Perú de Ciudad del Este. Frena totalmente. Y vean ustedes, este minibus no pudo frenar, no se percató. Pero no sabemos qué hacía en ese momento el chofer, porque evidentemente la mujer, y esto se puede ver a través de estas imágenes, baja completamente la velocidad para evitar chocar al animal. Sin embargo, el minibus no. Y se lleva por delante a esta mujer. Observando las imágenes, uno dirá, uff, Acá mínimamente hay lesiones de consideración, lesiones graves, pero no afortunadamente. Ya les vamos a contar los detalles. Esta conductora evitó chocar contra el animal, pero terminó siendo vestida por este minibus. La mujer estaba al mando de una motocicleta Kenton 125 de color blanco. El vehículo es propiedad de la ANDE. A raíz de este impacto, la mujer tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial por los bomberos voluntarios, donde se confirmó que afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad. En tanto, el que fue principal protagonista se fue, huyó de la escena, el perrito de color blanco. Vamos a escuchar lo que decía en ese sentido brevemente el sudoficial Raúl Parra. Ocurrió el hecho sobre la avenida República del Perú, ahí casi enfrente de mí, la morrería JM, acá del kilómetro 7 del barrio Don Boco, donde resultó víctima una mujer que se encontraba a bordo de su biciclo, con dirección sur al norte, y al alcanzar el lugar de referencia le salió al paso un perro, por lo que redujo la velocidad también de su biciclo, y como así también venía también un camión de la ANDE también, por el mismo carril también, y justamente al reducir la velocidad de la conductora, como así también el camión de la ANDE también frenó, pero a raíz de la pista mojada no pudo detener la marcha y envistió frontalmente por la parte trasera del biciclo. A raíz del impacto, la conductora del biciclo cayó al pavimento con lesiones, como así también su biciclo tuvo daños materiales. ¿Ella fue derivada al centro de asistencia? Así mismo, ella fue derivada al centro de asistencia por bomberos voluntarios de Ciudad del Este. ¿Los vehículos fueron traídos hasta aquí? Así mismo, los vehículos involucrados se encuentran depositados en esta sede policial. El hecho fue comunicado al agente fiscal de la unidad penal de turno, abogada Carolina Rosa Gadea. A invitación de una asociación benéfica, el día de hoy visitamos el asentamiento 8 de diciembre de la capital departamental. Son muchísimas las carencias. No pueden acceder a servicios públicos básicos, entiéndase agua potable, energía eléctrica, de manera regular o legal, caminos de todo tiempo, porque saben de la condición. Están en un asentamiento donde la irregularidad es el principal problema. Los propietarios de estas tierras ya aceptaron la conformación de una comisión para solicitar formalmente una ley de expropiación, justamente, y que por ende esto pase a favor de las familias que están instaladas en ese lugar. Son tres hectáreas de tierra aproximadamente. Pero, aparentemente, esta intención no ha prosperado, según nos decía hoy, uno de los miembros de la comisión de este asentamiento. Mientras tanto, la asociación benéfica, Vilales Gade, se encarga de poder paliar cada tanto estas necesidades que son básicas. Muchas actividades que ameritan un aplauso, indudablemente, porque esto se replica en otros asentamientos y en otros distritos a través de esta asociación. Tenía muchas necesidades, no solamente en este lugar en particular, sino en otros tantos, tantos sitios en asentamientos urbanos, muy, pero muy cerca de la metrópolis, de ese lugar tan álgido y movimentado diariamente, que es el centro donde se mueven millones día a día porque hay comercio, donde hay compra-venta diariamente. Y, bueno, y todo lo que ya sabemos, sin embargo, a mí cerquita nomás, en nuestros alrededores, distancia de 6, 7 kilómetros, conocemos una realidad totalmente distinta. La asociación Vilales Gade se encuentra nuevamente repartiendo marmitas, alimentos, medicamentos, además de prendas de vestir. La gente muy humilde de este asentamiento, el asentamiento 8 de diciembre de Ciudad del Este, que a propósito está tratando de regularizar estas tierras a través de su comisión. Ustedes verán, la necesidad es inmensa. Todo lo que podemos apreciar en pocos minutos realmente duele y mucho, porque estamos cerca de la metrópolis, cerca del corazón del comercio en Paraguay, porque Ciudad del Este mueve millones a escasos 7 kilómetros de ese sector. La realidad es totalmente distinta. Acompáñame, que te mostramos esta hermosa actividad benéfica dentro del ámbito de responsabilidad social de la asociación Vilales Gade. Y este es el asentamiento 8 de diciembre, que acá tenemos muchísima gente, muchísimas criaturas. Ya ves luego cómo están, y ansiosos esperando las marmitas y los regalitos que les traemos. Les traemos media, algunas golosinas también. Muchas necesidades. Muchísimas, muchísimas. Impresionante la necesidad que hay acá. Hay gente que no trabaja con esta lluvia, los albañinos no trabajan, y las criaturas no pueden esperar. Lo sabemos. Vemos que traen también medicamentos, hace falta salud acá. Claro, claro. Traemos también las antigripales, cositas que le puedan servir a la mamá para que ellos le puedan medicar a sus hijos. A la gente que tiene recetas, le traemos por su receta, ¿verdad? Don Julio Martínez nos cuenta todo lo que están pasando para lograr la regularización de estas tierras. Decía él, muy apenado, queremos formar parte de la sociedad paranaense, tener nuestro medidor, luz propia, de manera legal, tener todos los servicios básicos de las instituciones, pero no podemos lograr. Y lo triste es que aparentemente ese proyecto de ley que se presentó y avanzó y avanzó, finalmente no se dio, porque la ley de expropiación aparentemente se vetó. Esto nos decía el señor Julio. Sí, nosotros estamos trabajando de hace tiempo, mismo con los propietarios mismos de esta tierra. Este es el asentamiento 8 de diciembre, ¿verdad? Estamos en el kilómetro 9-10, lado Mondal, de Ciudad del Este. Hoy tenemos informaciones extraoficiales, ¿verdad? Que de repente, que nuestro proyecto ha sido vetado por el señor presidente de la República, ¿verdad? Y nos reunimos justamente esperando una buena noticia hoy y tenemos, no estamos todavía seguros, no es algo certero, certero, pero esa es una información extraoficial que tenemos, que fue vetado en nuestro proyecto de expropiación. ¿Vamos a comer algo rico? ¿Sí? Sí. ¿Estamos sobre el cerro o de Olimpia? Olimpia. ¿La mesí? Acá tenemos muchísima gente, muchísimas criaturas, ya ves luego cómo están, y ansiosos esperando a las marmitas. Puntualmente las 19 horas en todo el territorio nacional, imágenes del Puente Internacional de la Amistad. Esta tarde se debe a conocer también la noticia de que el Ministerio Público, aquí en Presidente Franco, imputó a tres hermanos por falta al deber al cuidado, por malos hijos, por haber abandonado a su madre, enferma con el mal de Parkinson, hipertensión, tritis, imagínense, todas estas patologías. Y así sienta un precedente muy interesante la acción del Ministerio Público a través de la abogada Viviana Sánchez. La mujer tiene 83 años de edad y según los antecedentes, ella fue sacada del hogar y estos tres hijos no se hicieron caso, no perdón, no le hicieron caso a la enfermedad, a la edad y por sobre todas las cosas a ese amor y a ese cariño de tantos años de esta madre. Le vamos a dar el seguimiento requerido a este caso que va a sentar un precedente interesante, repito, en relación a malos hijos. Hasta aquí desde el Este un resumen de noticias que lo hacemos con todo gusto de lunes a viernes en este horario desde el Este para todo el territorio nacional por las pantallas de C9. Que estén bien. Chau, chau.